Les recordamos que ustedes están a punto de ver una obra de teatro que se divide en tres pequeñas obras. Deje de sonreír para generar empatía. ¡Say, sí! ¡Ay, Dios mío! ¡Madrio? ¡Madrio! ¡Madrio para estar igual, igual, descreído y sin saber cómo seguimos! ¡Ay, yo logro ese mismo día! ¡Madrio! 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 ¡Podés irte en paz! ¡Podés caminar en paz, Madrio! ¡Mamá, quedate tranquila, mamá! ¡Quedate tranquila! ¡Dío, no sé! ¡Algo, mostra a tu alma! Los hermanos Sousa del Mar están prontos a la cena. Viven juntos, son los dueños de Sousa Hermanos. Ladrillo por ladrillo, los mejores en el mercado. Soy inmobiliaria. Perdón. Desde 1964, en el barrio, junto a usted. Resulta que los padres de los Sousa del Mar abrieron su oficina luego de la muerte de don Fernando Sorobeta, padre paterno de la madre de Aurelio Jiménez, quienes en este momento se disponen a comer los coronalitos del 14 de diciembre. Aurelio Jiménez, ¿qué haces en la peluquería? Escuchad lo que se está diciendo en el barrio, mera. Se sabe algo. Aurelio, ¿qué haces en la peluquería? Aurelio, se van a ver con vos. Un pelado impelosible en la peluquería, Aurelio. Aurelio, ¿qué porudo? Mierda, Aurelio, ya van a caer, Aurelio. ¿A quién le van a vender ese dano sin rodete? Los Ventelichea no renovaron, mera. Nos tratás muy mal, ¿te diste cuenta? Natacha Ventelichea te guarda muchísimo rencor, querida. Le dijo al peluquero que la groncha enana y de su picada le criticó la jumezada. ¡Groncha enana, muy duro, querida! Aurelio, no me di cuenta. No llores, le haces maravíngulos. No, no, no. ¡Aurelio, querida! ¡Nuestra imagen está en duda! ¡Mera, me estás ignorando! No, te escucho lamentar, hermanito. Pero te podés relajar, comer. ¡Imbécil nacido! Tenemos todo. Podemos empezar a pensar en soltar. ¡No! ¡No! ¡No podemos! ¿Flan? Mira, le sirve el plan. Sabe que Aurelio deja todo atrás por un plan. De chico, golpeó con barrerito hasta dejarlo en coma por un plan. De eso se trata, hermanito. Hoy no somos lo mismo que ayer y somos la flor petulante de mañana. No, no, hermanito, que no venga nadie mañana, que tengo ganas de hacerme coquillas en la periódita. ¿En el fondo? Quiere matarla. Mañana vamos a abrir y vas a sonreír y vamos a seguir adelante con esto que llamamos vida. Abre las piernas, deja que pase, que fluya la energía. Despacito porque viste que yo tengo el callo en la vaginera. ¿Aquí? ¿Pasa? Deja que paso. Aurelio está contento, ¿eh? Está jugando a algo, pero como todo juego es peligroso. Por eso tenemos que sospechar. Las tartas hablan de un futuro y está a Aurelio. Decirlo. Tirate vos, relo. Dale, tirate. Seguro que te dice que tenés la luna en la mierda y el ano en la puta que te mató. Tirate. Vale. Tenés un futuro triste, Aurelio. Te vas a quedar encerrado en una propiedad. Y nadie te va a encontrar. Afuera vamos a estar cada uno con sus dos. Y simplemente te vamos a olvidar. Aurelio. Los propietarios van a ir diez meses después. Cuando termine la sucesión. Y vos vas a estar... solo. Yo le voy a decir a la policía que siempre llamás la atención así. Me voy a poner mal. Vos vas a estar solo. Y solo por siempre. Aurelio. ¿De qué se trata esta vez? No estoy para esto, Aurelio. Aurelio. Aurelio tiene dolores inmenso. El que perdió el cabello. Pero sobre todo el que lo perdió a causa de estrés. Esto último se lo confirmó su pediatra. Hace dos meses. Visto. Tratando. Tratando, tratando, tratando de limpiar. Eso, eso, no. Muy bien. ¿Qué acabó? ¿Qué querés? Bueno, con ese grito nos despierta a todos, ¿no? Es muy convertible a la vela. Tengo miedo de no encontrar el sentido. Nada de lo que hacemos tiene sentido. Estamos acá sin sentido. No podemos cerrar, qué desgracia. Si cerramos que sea por duelo. Mediodía nada más. ¡Me vas a infartar las tetas, Aurelio! Aurelio, preocupado por el sentido que tiene la vida, y mela con ganas de mirar el cielo. Nadie les enseñó a vivir. Ni a ellos ni a mí. ¡Gracias! 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 No es así la cosa, o sea tolerancia y chaval, ¿qué sucediese si hoy, y solo por hoy, me imagino muerta a mi pariente más tóxica? Charon, Charon, vení, no, no te sientes, vení. ¡Para! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Que estoy... Que estoy embarazada. Aborto no, aborto no, aborto no. La coherencia no es el fuerte si se trata de opinar, se acomoda todo y calla cuando se sobe el agua. ¡Gracias! No, estás deshidratada, es eso. ¿Querías soberanía? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Ándala con tu hermana, ¿eh? Pero tu hermana te acompaña a sacarte el problema de encima para que año más tarde vos tengas un pedo místico y escribas libras de mierda. hay que ser tolerante con la contradicción yo insisto que no es legado de nuestra familia hacer este tipo de intervenciones quirúrgicas no, no, de ninguna manera mi angustia ojito nada, abuelo constituyo a esta casa peldaño por peldaño y si, era muy cariñoso con nosotras pero no te permito que abrigas nada de él nada nosotras somos tus tías y somos nosotras las que tenemos que decidir no, no, no no, no, no no, no, no no, 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 no no, 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 no no, 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 no